Hoy en Agroinforma hablaremos de la inseminación artificial, una técnica para potenciar la ganadería y el mejoramiento genético. La técnica de inseminación artificial en bovinos es un desarrollo que se ha logrado a través de los últimos 50 años, en el cual se reemplaza el toro de monta por semen de animales genéticamente superiores. Puedes trabajar genética de todo el mundo, en un termo de inseminación perfectamente podrías tener de 36 a 60 toros diferentes de diferentes razas, mientras que con un solo toro en la finca solo puedes trabajar un solo tipo de cruzamiento. Aparte de garantizar el mejoramiento genético, rentabilidad y eficiencia en la finca, con esta técnica se puede obtener múltiples beneficios. Incluir un programa de inseminación en la finca primero que todo va a trabajar con animales probados de genética superior, vas a tener mejores producciones de leche, mejores rasgos de salud, mejores rasgos de reproducción y de tipo. Por otro lado, mejoras la administración de la finca. ¿Por qué la mejoras? Porque llevas un control de los registros del desempeño reproductivo de tus vacas mucho más estricto y puedes actuar sobre los problemas que tenga cada vaca individualmente mucho más rápido. Otra ventaja es que eliminas el uso de los toros. Los toros tienen varias desventajas. Una es la desventaja sanitaria. La otra desventaja con el manejo de los toros es por el lado de que comen mucho. Donde come un toro se calcula que puede caber una vaca y media comiendo. Y lo otro es que el toro es un animal muy dominante. Al ser muy dominante es un riesgo para los operarios porque se vuelven agresivos. Y el otro tema con el toro es que es un riesgo para las mismas vacas. Cuando los toros se ponen viejos y pesados, pueden pelear con otros toros de otras fincas o pueden, en los actos de monta de las vacas, descadegarlas, hacerlas rodar, tener accidentes por defecto de la monta. Para implementar esta técnica se debe tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, hacer un chequeo reproductivo al lote de inseminación. Segundo, contar con un equipo de inseminación que incluya termos, pistolas y todo lo necesario. Tercero, tener instalaciones adecuadas y seguras. Cuarto, mantener al día un sistema de registro y control reproductivo. Y quinto, contar con el personal adecuado y capacitado. Usualmente en Colanta hacemos cursos periódicos en todas las zonas de influencia. Los cursos usualmente son gratuitos. En la cooperativa los hacemos gratis, particularmente, normalmente están entre los 400 y 600 mil pesos. Pero la política de la cooperativa es hacer la capacitación gratuita. Es juntar el grupo de estudiantes interesados en la zona, que a través del asistente técnico de la zona nos manden la inquietud al departamento de asistencia técnica y que presten los medios para hacer estos cursos. Básicamente necesitamos un salón para hacer la parte teórica, unas vacas para hacer la parte práctica y que nos colaboren algunos frigoríficos con el tema de piezas de matadero para que la gente practique. No, pero nada.